Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que crea mucha controversia que son los lácteos. En la tele vemos continuamente como se nos anuncian los lácteos como un alimento de gran calidad porque es una fuente excelente de calcio, de fósforo y excelente fuente de vitaminas como la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Tenemos que saber y tener en cuenta que los lácteos, todo lo que vemos en la tele, viene producido por una serie de multinacionales que su objetivo es sobre todo promover la venta de sus productos. Como podéis ver en pantalla, aquí veis como las principales multinacionales producen toda una serie de alimentos. Todos, cada uno de estos alimentos que veis, cada puntito, es un alimento que lleva producto lácteo. Entonces, tenemos que partir siempre de la idea que hay un negocio muy potente detrás de lo que son los lácteos. Y esto nos tiene que servir para saber que, a ver, lo que nos están dando a lo mejor no es tan bueno, no es de una calidad tan buena como la que ellos nos dicen o como la que podemos pensar que pueda ser. Antes de entrar en detalle, analizar los diferentes tipos de lácteos y su calidad y el efecto en nuestro organismo, siempre me gusta poner el sentido común. El sentido común encima de la mesa para ver qué es lo que refleja en nuestro mundo. Entonces, el sentido común nos dice que el ser humano lleva 7 millones de años en la Tierra y en toda la evolución ha tomado lácteos cuando era bebé y cuando tenía que pasar todo el periodo de lactancia. Después de la lactancia, el ser humano en toda la evolución es que ni el ser humano ni cualquier animal ha continuado tomando leche. Y menos aún de otro animal. Entonces, claro, todo esto viene incentivado por la industria que hemos hablado antes, que fuerza y que empuja que los consumidores nos da argumentos para que los tomemos. Pero debemos saber eso, que ningún otro animal toma leche después del destete. Por otro lado, es interesante reflexionar sobre la situación en la que actualmente, cuando es en el momento de la historia que más lácteos estamos tomando y que en principio tendríamos que tener las reservas de calcio de huesos más fuertes, pues no es así. Años atrás, donde no se tomaban tantos lácteos, se ha visto que la salud ósea era mucho más potente. ¿Cómo puede ser que países donde no se tomen lácteos no tengan problemas que tenemos aquí en el mundo moderno? Pensar que en el mundo moderno es donde se toman más lácteos y los índices de osteoporosis, problemas de cadera y problemas de fracturas óseas, dentales y demás, es donde son más altos. Y en cambio en países donde no toman lácteos y que tienen una alimentación más rural, más natural, no tienen estos problemas. Es curioso ver cómo se nos incita para que tomemos lácteos por el calcio, pero si nos vamos a la naturaleza y analizamos los animales que tienen los huesos más grandes, vemos que son todos prácticamente vegetarianos. Esto quiere decir que en el mundo vegetal tenemos alimentos que son muy ricos en calcio y que podemos obtener el calcio a partir de ellos. Y es posible que pienses, pero si hay estudios que dicen que tomar lácteos nos aporta calcio, nos va bien para los huesos, que hay instituciones que los recomiendan, está en las pirámides alimentarias. También tenemos que pensar que muchos de estos estudios, y aquí os enseñaré alguno, que por aquí veréis, están muy direccionados. O sea, luego ves quién ha patrocinado, subvencionado, colaborado en el estudio y son ellos mismos. O sea, son estas industrias las que promueven sus estudios y los direccionan para sus resultados. Las pirámides alimentarias están muy manipuladas y confeccionadas según los intereses de los gobiernos, según los intereses sociales, culturales y económicos de cada país. Y cuando vemos otros estudios, como por ejemplo este, hecho por la Universidad de Harvard, por el doctor Walter Gwilett y el doctor David Ludwig, nos vemos cómo realmente sin la influencia de estas multinacionales, este estudio nos refleja que se ha hecho una sobreestimación de las recomendaciones de lácteos y calcio y que esto de tomar tres raciones de calcio al día no evidencia el estudio que sea una buena manera de aportar nuestro calcio a nuestro organismo. Y en este otro vemos que en el estudio no se encontró que el consumo de lácteos se asociara con una reducción del riesgo de fracturas, sino que se vio que a mayor consumo de leche aumentaba el riesgo de fracturas. Así que vamos a ver, porque tenemos estas dos versiones, ¿no? Los que sí y los que no. Entonces vamos a intentar sacar una conclusión común y que tenga sentido común y analizando para qué queremos los lácteos y por qué los tomamos. Vamos a ver y vamos a diferenciar los lácteos, porque como veréis no será lo mismo tomar un tipo que de otro. Entonces tenemos dos grandes grupos. Por un lado está la leche, ¿vale? Y por el otro lado están los fermentos lácticos, todo el grupo de yogures, quesos, kefir y demás. El primer concepto que tenemos que valorar en los dos grupos es la calidad. Y esto es clave, esto es clave con todos los alimentos en general. No va a ser lo mismo que consumamos lácteos derivados de animales que están tratados de una forma muy artificial, con piensos químicos, es decir, comiendo cosas que realmente su naturaleza y su genética no está preparada para comer ese tipo de comida. Tratados con antibióticos, con medicamentos, toda esa toxicidad, el nivel de estrés, el ambiente estresante en el que viven, todo eso va a estar en su tejido. Entonces, su tejido, los lácteos que salgan de ese animal, no va a ser la misma calidad que un animal que está criado de una forma más natural, comiendo la comida que le pertenece comer, en un ambiente sin estrés, donde le da la luz y donde el animal se mueve libremente. La calidad de un animal o de otro es muy diferente y los lácteos, la leche que va a salir de un animal o de otro, también va a ser muy diferente. Se han visto en estudios como leche orgánica tiene una proporción de ácidos grasos esenciales, omega 3, EPA, DHA, vitaminas, liposolubles, etc. mucho más elevado que la leche que es de una producción más artificial y más industrial. Vamos ahora a por la leche. Si analizamos la leche, tenemos que valorar su composición. Y nos fijamos en que la leche está básicamente constituida por dos elementos. Un hidrato de carbono, que es la lactosa, y unas proteínas, que son las albuminas y las caseínas. La lactosa, para ser digerida, necesita a nuestro cuerpo una herramienta. Es como una herramienta del taller, ¿no? Si nuestro cuerpo es un taller, necesita herramientas para poder mover piezas y para poder funcionar. Pues nuestro cuerpo, para poder digerir y utilizar la lactosa, necesita una herramienta que se llama lactasa, que es una enzima. Entonces, la lactasa lo que hace es romper la molécula de la lactosa. Es una molécula, si es un disacárido, son dos monosacáridos juntos. Entonces, necesita esta enzima, esta lactasa, para poder cortar por el medio la lactosa y poder utilizar sus moléculas de forma individual. Porque si no, el cuerpo no puede digerirlo. Y esto es lo que le pasa a la gente que es intolerante a la lactosa. Que no tiene... Ha perdido la lactasa, porque evolutivamente, estamos diseñados así, nuestro cuerpo pierde la lactosa. O sea, pierde la fabricación endógena y natural de lactasa, de la enzima. Como veis en esta gráfica, hay una gran cantidad de población que todavía es no persistente a la lactasa. Es decir, que su cuerpo deja de producirla. Y en estos, pues nos va a dar bastantes problemas al tomar alimentos con alto contenido en lactosa. Aquí en esta tabla veis los contenidos de lactosa de diferentes alimentos. Cuanto proviene más de leche, la leche contiene mucha más lactosa que los fermentos lácticos. Que en el proceso de fermentación se ha hecho un ácido láctico. Se ha hecho una fermentación láctica en la que la lactosa está en otro formato, en otra forma molecular. Y la podemos digerir mejor. Y por otro lado están las proteínas. Las proteínas lácteas que están divididas entre las albuminas y las caseínas. Bien, las dos, pero más las caseínas, se están asociando también a algunos trastornos que pueden dar en nuestro organismo. Por ejemplo, resistencia a la insulina. Se ha visto que los péptidos de las caseínas pueden activar demasiado la insulina. Y esto hace que nuestro cuerpo a largo plazo, por tener, por consumir alimentos azucarados, refinados y además lácteos, hace que nuestro cuerpo vaya generando muchos ciclos de insulina altos y a largo plazo resistencia. Y la resistencia, cuando hay resistencia a la insulina, nuestro cuerpo es una fábrica de almacenar. De almacenar sobre todo mucha más grasa. Y de aquí que estos problemas también se hayan visto asociados con otros como problemas en la salud sexual femenina. ¿Vale? En los ovarios, en el útero, en problemas, los lácteos además, se ha visto que tienen un componente alto en estrógenos. Entonces, para sobre todo personas que tengan problemas de eliminar estrógenos, muy asociado a chicas, pero estamos viendo a muchos chicos también con problemas asociados a poder eliminar bien los estrógenos, si tomamos lácteos hay un contenido alto estrogénico. ¿Vale? Y esto va a hacer que nuestro cuerpo, pues si no lo sabe eliminar bien, se vayan acumulando y tengamos problemas derivados de tener un nivel alto de estrógenos. Hay otra alteración del consumo de lácteos que está asociada a la permeabilidad intestinal y como consecuencia de esta permeabilidad intestinal a una respuesta inmune de nuestro organismo. Permeabilidad intestinal. Las paredes del intestino se separan, no sellan bien, no hay buena protección y al no haber una buena protección, moléculas completas de alimentos como estas caseínas pasan a la sangre, al pasar a la sangre nuestro cuerpo las detecta como algo que está invadiendo y allá van todos nuestros soldaditos de defensa, allá van a defendernos de esta molécula que es como un alérgeno. Entonces, en esta respuesta inmune se han visto que hay también problemas asociados a la expresión genética de un gen que está muy relacionado con las mucosas del sistema respiratorio. No sé si ya os ha llegado, pero ya es bastante común como niños con muchos problemas de mucosidad y muchos problemas del sistema respiratorio, se les están retirando los lácteos, estamos retirando los lácteos y estamos viendo cómo ceden estos problemas. Debido a esta relación entre un complejo integrado de tu expresión genética, tu intestino, tu respuesta autoinmune, o sea que al final el cuerpo en muchos aspectos influye a la hora de poder procesar los lácteos y sobre todo la leche. Cuanto a la leche, ya ves que hay bastantes cositas. De todas maneras, lo que sí que se ha visto es que es mejor obtener la leche, si tomamos, de animales más pequeños, así como en general los lácteos. Esto se debe a que los animales grandes, como las vacas, que son muy grandes, acumulan muchos más tóxicos en sus tejidos. Y evidentemente esto después se traspasa a su leche. En cambio, animales más pequeñitos, como la cabra o la oveja, tienen menos cantidad de estas toxinas. De hecho, también un tipo de caseínas, exactamente, un tipo de caseínas que están en la leche de la vaca, no están en la misma forma, en la misma estructura molecular, no están en la misma forma en animales como la oveja o la cabra. Así que es más cercano a nosotros, o más que cercano, es más digerible y más absorbible, más utilizable, los lácteos que vienen de animales más pequeñitos, como la cabra y la oveja. Y después tenemos los fermentos lácticos, kéfir, yogures, quesos. En este caso, la situación es la siguiente, que hemos dicho la lactosa no está como tal, es ácido láctico, o sea, es más digerible, más cercano a nosotros, más absorbible, más consumible. Y las proteínas parece ser también que pasan un proceso en esta fermentación que mejora su utilización por nuestro organismo. Aquí sí que es muy importante diferenciar, porque hay un mundo lleno, en las grandes superficies y en la alimentación moderna e industrial, hay un mundo lleno de chucherías lácticas, de un montón de yogures, flanes, natillas, preparados lácticos llenos de azúcares, colorantes, conservantes, y de un montón de productos que no es en absoluto la idea de lo que debemos consumir. Entonces, otra cosa es que consumamos lácteos, quesos, frescos, yogures, kéfir, pero que sea de una buena procedencia. Aquí se ha visto que hay una cercanía más óptima para que podamos, bueno, para que no afecte a nuestra dinámica. Y sobre todo diferenciar estos dos grupos, lo industrial a algo más natural. Y aún así, debes saber que si no tomas lácteos, no pasa absolutamente nada, porque podemos obtener los nutrientes que están en los lácteos de muchos otros nutrientes. Fíjate aquí, por ejemplo, mira, un vaso de leche, ¿vale? Contiene el mismo cantidad de calcio que estos alimentos, que una cucharada de sésamo, ¿vale? Que una ración de brócoli y que una ración de un puñado de almendras. Y además, en el caso del brócoli, por ejemplo, tiene un porcentaje de absorción mucho mayor que la leche, ¿vale? Así que todo depende también de qué alimentos utilicemos de la absorción, porque lo que se ha visto es que en la leche hay una cantidad de fósforo muy alta que puede interferir o que puede interaccionar con la absorción del calcio. Así que ya sabes, necesarios no, que están aquí y los podemos utilizar, pues sí, nos pueden aportar cosas, pero siempre sabiendo elegir bien la fuente. Y si sigues queriendo beber, o sea, si sigues deseando y anhelando beberte algo blanco en un vaso, pues mira, puedes optar por las leches vegetales, como esta de almendra, sin azúcares, ¿eh? Que hay muchas que están llenas de azúcares. ¿Vale? Que están muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, dale like. Si quieres dejarme algún comentario, pues yo encantado de ver vuestra opinión y de poder seguir aportando más cosas. Espero que hayamos aprendido y que nos haya servido para aclarar un poquito sobre esta confusión con los lácteos. Y nada, dale al like, suscríbete y activa la campanita si quieres recibir mis notificaciones de todos los vídeos que iré subiendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.